Estoy de aquí porque me han invitado para encontrarme con una amiga que hacía mucho tiempo que no veía y que tiene conmigo una relación de afecto muy particular porque Hilda es la mamá de una compañera y amiga mía, Viviana Micucci, que fue secuestrada y desaparecida en 1976. Yo soy Carlos Espinoza, corresponsal de la agencia Telam en Viedma. Vivo en Viedma desde el año 78 y desde el 84 soy corresponsal de Telam. Me fui a vivir a Viedma encontrando un lugar un poco más pacífico para vivir en aquellos años tan duros. La había dejado de ver a Viviana un tiempo antes de que la secuestraran. Pero siempre uno tiene presente los amigos, los compañeros. El 15 de mayo es la fecha de nacimiento de Vivi y este pasado 15 de mayo me pregunté ¿podría encontrar a través de internet alguna pista, algún dato de la vida de Viviana? Y en efecto, sorprendentemente, me encuentro que la internet me devuelve una imagen de Viviana en un programa de televisión, pero no un programa de la televisión de los grandes medios, sino un canal de televisión de un esfuerzo independiente, privado, que es un canal comunitario de San Isidro. Y allí, casualmente, en un canal del barrio de Martínez, que era donde vivíamos y trabajábamos con Viviana, aparece una nota recordando a ella y aparece también la imagen de Hilda hablando de sus hijos desaparecidos. Así que entonces, una combinación de memoria, del esfuerzo de un canal comunitario, de la internet que a veces, si se la sabe utilizar, sirve para alguna cosa, me permitió reconstruir esta historia que me tiene muy conmovido y que es el motivo por el cual hoy aquí estoy invitado en Buenos Aires. Bueno, ¿qué sintió el momento de volver a ver a Hilda después de tantos años? Una gran alegría porque no nos veíamos desde un viaje en tren entre Martínez y Retiro, allá por 1978, creo que poco tiempo antes de que yo decidiera buscar otros vientos en el sur. Es volver a recuerdos muy queridos y muy entrañables, ¿verdad? Con todo lo trágico, pero con todo lo bueno que tuvo toda la vida de mis hijos, ¿no? En Martínez. Viviana le gustaba muchísimo su trabajo como bibliotecaria y aunque no nos veíamos mucho con Carlos, yo a través de ella conocía todas las relaciones, las circunstancias que se iban dando durante el trabajo. Así que volverlo a ver a Carlos me trajo a la memoria toda esa época y realmente con mucha emoción, ¿no? La invitamos a Hilda a un programa nuestro de Comarca, sí. Hilda contó su lucha, resultó ser la actual presidenta de Memoria Abierta, pero una luchadora como todas estas madres de la patria. Y tras esta historia que se dio a conocer, bueno, entramos en los claros oscuros de los vecinos de Martínez, un programa que refleja la voz de los vecinos. Encontramos historias dolorosas como aquellas pintadas en su casa que le habían puesto madre de terroristas, hasta la justa reivindicación de quienes fueron solidarios y lucharon al lado de una mujer como Hilda. Poco tiempo después nos escribe una persona a quien no conocíamos, un corresponsal casualmente de Telam, que vivía en el sur de la provincia de Buenos Aires, que estaba en Viedma, y que toma contacto casualmente un 15 de mayo, que es el día de San Isidro Labrador, porque ese día recuerda que su mejor amiga desaparecida, la hija, uno de los dos desaparecidos, la hija de Hilda Viviana, hubiera cumplido 60 años. Y bueno, descubre que una historia desaparecida había reaparecido a través de este medio comunitario, y bueno, hoy estamos justamente en otra casualidad, estas casualidades que son causalidades. En un momento que Comarca Sí, el canal comunitario de la cooperativa Martín Castellucci, cumple sus primeros 100 propios programas luego de la Liga de Medios, bueno, hoy estamos reencontrando, después de muchos años, al mejor amigo de la hija de Hilda y a Hilda, porque creemos que el modo de homenajear la verdad es mostrar lo que no siempre se muestra. Gracias por ver el video.